Mi nombre es Héctor David López y esto es Floreciendo, el programa de huertas de la Biblioteca Pública La Floresta. Muy bien, hoy quiero empezar mostrándoles cómo va la fresa. Recuerden que en unos capítulos anteriores mostramos cómo extraer la semilla y posteriormente mostramos cómo hacer la siembra. Ya le retiré el plástico y creo que acá podemos o se alcanza a observar bien los brotecitos. Ya hay varios brotecitos de fresa, entonces me parecía importante pues como que pudieran ver los avances. Puede que de fresa, puede que no, pero al menos tenemos un muy buen avance en este sentido. Entonces quería compartirles con ustedes estos resultados. Y hoy voy a explicar cómo sembrar papa. En este caso voy a utilizar unas papas criollas. Unas papitas que me encontré ya con unos brotecitos. Estas papitas, la idea es sembrar papas que ya tengan brotecitos. Acá podemos ver, estas papitas son papas viejas, normalmente son de las últimas que quedan para la compra en la legumbrería. Entonces son papitas que ya se les van viendo como algunos retoños. Si no tenemos papas con retoños, podemos dejar unas en la nevera por unos días, bastantes días ahí en la nevera, entre una bolsa. Y esperamos a que le empiecen a salir brotecitos, como en el caso de estas papas que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces ahí pues tenemos cómo sembrar una papa después de que ya tenga los brotecitos. Entonces, ¿qué necesitamos? Simplemente una matera, que es normal, por ahí de 20-25 centímetros de altura, con muy buena tierra. Recordemos que debe llevar alguna que otra piedrita o arena para que la tierra no se apelmase, que por debajo debe tener un buen desagüe, etc. Eso ya lo hemos visto en otros capítulos. Entonces hoy la idea es sembrar papas en espacios reducidos, como materas. Si tenemos un guacal, podemos sembrar bastantes o varias, pues ya ustedes mirarán. Pero hoy yo voy a tomarme el atrevimiento de experimentar con dos en esta matera. ¿Listo? Entonces, ¿qué necesitamos? Pues abrirle unos huecos hondos, no por encima, sino que quede lo suficientemente bien perforado, digamos que a unos 4-5 centímetros de profundidad, donde voy a poner la papa con los brotecitos hacia arriba. ¿Listo? Lo ubico y la tapo bien. Y por este otro lado, para darle un buen espacio, no sé si sea buena idea sembrar dos en un espacio tan reducido, pero voy a ensayar. Si quieren, en una matera así pequeña, pueden sembrar solo una en el centro. Y yo voy a, como les dije, voy a ensayar con dos. Recuerden siempre, después de haber hecho una siembra, regar muy bien, regar muy bien para que la tierra se humedezca y para que lo que acabamos de sembrar, pues pueda germinar mucho mejor. Recuerden que ustedes pueden ensayar en sus casas, de pronto somos descendientes de algún campesino, tenemos espíritus de campesinos, en Medellín también nos llamamos en muchos casos montañeros, entonces que eso sea una excusa para que sigamos experimentando con la siembra y con las huertas en casa. Y por qué no, de pronto, de aquí a unos tres meses, recolectar nuestra cosecha de papa. La cosecha de papa dura entre tres y cuatro meses. Recordemos que se puede cosechar ya cuando la hoja se pone marchita. La papa brota, florece y llega a un punto después de los tres meses, llegando incluso casi a los cuatro, que la hoja se empieza a marchitar. Cuando ya la hoja se torne amarilla es porque ya podemos cosechar nuestras papas. Esperamos que pongan en práctica todos estos trucos o consejos o tips que les estamos dando en nuestro programa y los invitamos a que nos sigan a través del numeral Nos Mueve la Cultura para que podamos seguir disfrutando de todas las actividades que tenemos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín para todos ustedes. No es más, chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!